Buenos días, en el estado de Enzoate ya ha comenzado a regir la nueva tarifa para el costo del transporte público. En el caso de los autobuses, el precio nuevo es de 10 bolívares fuertes, mientras que en el de carrito por puesto es de 15 bolívares. Pese a que los usuarios no se quejaron de esta medida, si solicitan que sean reparadas las unidades autobuseras y de transporte público, pues aseguran que se encuentran en mal estado.